y Raúl Castro, que siguen siendo el ídolo de toda esta izquierda trasnochada, norteamericana y europea y latinoamericana trasnochada, después de tantos fracasos que ha tenido todo este tipo de modelo político en el mundo, dictadura, pues todavía están a los pies de este tipo de castrismo. Esto está condenado al fracaso y ya el Congreso se lo ha demostrado. El Congreso votó incluso para parar los procedimientos para la apertura de la embajada, darle dinero. También ven muy difícil que puedan ni siquiera nombrar un embajador. Tampoco tienen posibilidades de cambiar las limitaciones que acaba de poner el Congreso, la Cámara de Representantes. Entonces, estos son patadas de ahogados. Simplemente estos liberales que quieren rendir culto y decirle a los castros, estamos haciendo por ustedes y estamos tratando de que le demos todo lo más posible. Pero no tiene futuro ninguno. Marcelino, no tiene futuro ninguno. Según Luis Zúñiga, hablábamos de esos senadores, decía que uno republicano, otro independiente. Y eso ocurre a la vez, casi que la Cámara de Baja aprobó ese proyecto que niega los fondos para el tema de los viajes a Cuba, específicamente el ferry, del que tanto se ha hablado. Sí. Mi lectura es de que el tema cubano se convierte en un tema de política interna. Yo no creo que ningún senador ni congresista norteamericano le interese darle ninguna concesión al gobierno cubano ni a Fidel Castro. Yo creo que eso es una fantasía que no es real. La realidad aquí es de que Cuba es una ficha en el tablero de la política local norteamericana. Lo real aquí es de que el presidente de los Estados Unidos tomó una decisión política, que es de cambiar la política hacia Cuba. Y hay una oposición, lógicamente, dentro del Congreso, después de 50 años de estar lavando el cerebro a la gente sobre Cuba. Pero lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos toma la decisión finalmente de no entrometerse directamente en el caso de Cuba, dejar que nosotros los cubanos seamos los que resolvamos nuestros problemas, puesto que lo que ha creado precisamente esa política norteamericana de que está ya saliendo, saldrá, es cuestión de tiempo, ha creado una dependencia mental en muchos cubanos, en los cuales hemos estado pensando que la solución del problema de Cuba viene a través de Washington. No, la solución del problema de Cuba viene a través de Cuba y de los cubanos y de la oposición cubana. Ahora, dentro de ese tablero de la política nacional, la semana pasada se introdujo por un republicano también otro proyecto de ley que tiene 40 republicanos y demócratas que apoyan, y es el tema de los viajes a Cuba. O sea, tanto los viajes a Cuba como el comercio de Cuba, esa política va a tener esa oposición, pero la realidad es de que el 97% de los cubanos en Cuba quieren el cambio, la mayoría de los norteamericanos quieren el cambio, y la mayoría de los cubanos americanos aquí afuera queremos el cambio. Pero bueno, acá, Serino, por Dios, basta de sueño y de fantasía. ¿Dónde está esa mayoría y dónde se manifiesta esa opinión? En ninguna parte. La fantasía de los senadores americanos ha llegado, como crees tú, hasta un senador lige que fue a prestarse para que se embarazara la esposa de un espía violando las leyes norteamericanas que jamás en la vida habían permitido que una cuestión como esta se hiciera. Fija que eso sí es fantasía de todos estos liberales trasnochados que sí están a favor y sí están favoreciendo la dictadura. No, 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 yo no tengo que responder a eso. No, claro que no lo puede responder porque es verdad. Es que no es parte de lo que estamos conversando aquí, está fuerte de la realidad. Fuera de la realidad, todo lo que yo estoy diciendo, y mi argumento es de que el problema de los cubanos es de nosotros los cubanos, de la oposición cubana. Pero Marcelino, eso es irrelevante y ajeno. No, 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 déjeme hablar. Todo lo que yo estoy diciendo es que Cuba pasa a ser una ficha en el tablero de ajedrez de la política norteamericana, sencillamente porque ha habido un cambio de política que yo creo, personalmente, que es irreversible. El cambio de política se dará. Y creo que, creo no, el 97% de los cubanos dentro de Cuba quieren el cambio. ¿Pero quién te sacaste eso? ¿Cuándo hiciste esa encuesta, Marcelino? ¿De dónde tú lo sabes? A ver, dime. Esa es una encuesta oficial que fue publicada por Bendixen. Bendixen se publicó hace una semana y si quieres, la próxima vez que vamos a ir atrás, existe la encuesta. 97% de los cubanos dentro de Cuba quieren el cambio. ¿97% de los cubanos en la isla te dicen mentira porque están acostumbrados a las dos caras y nunca te dicen la verdad? Ya estás hablando mal de nuestros hermanos los cubanos en Cuba, les estás diciendo mentirosos y eso no es correcto. Marcelino, Marcelino, no trates de cambiar la historia. Tú lo sabes perfectamente que en Cuba lo que prevalece es la doble moral, que funciona hasta con los funcionarios del propio régimen. Doble moral y te dicen una cosa y piensan otra. Y esa es la dicotomía y la destrucción que le han hecho a la sociedad cubana, que la han vuelto mentirosa, la han vuelto hipócrita, la han vuelto hasta una población que ya justifica la prostitución y que justifica... Luis, vamos a tratar de ir a temas puntuales. Marcelino decía dos cosas, que eso se ha convertido en un tema de política nacional, doméstica, de intereses de los Estados Unidos, esa era una. Y también, y Marcelino me dijo esto hace un mes atrás, sentado hoy en esa silla donde estás tú hoy, él insiste que el problema de los cubanos tienen que resolverlos los cubanos. Ah, bueno, vamos, porque está mezclándome dos cosas que no están vinculadas a una cosa. Vamos a los intereses nacionales, eso se ha convertido en algo de interés nacional, de interés estadounidense. Absolutamente no. Cuba no tiene ninguna importancia para los Estados Unidos porque es una isla pobre, gobernada por militares corruptos, una isla endeudada, que no tiene ninguna significación en la política exterior de los Estados Unidos. Esto simplemente lo que ha hecho el presidente Obama con su cambio de política hacia Cuba, que no es un cambio, lo hizo primero el presidente Carter, después lo hizo el presidente Clinton, y ahora lo hace este, todos los demócratas que han venido por ahí, los últimos, todos han hecho este tipo de concesiones al régimen y que han obtenido cero. A ver, Marcelino, ¿qué se puede pedir, que es el punto de él, para que haya el diálogo y crear el diálogo? Una isla pobre, que eso no tiene nada que ver, que no le interesa a Estados Unidos en cuanto a política exterior lo que ocurre en La Habana. Cuba ha sido una ficha muy importante en la historia latinoamericana para los Estados Unidos desde el 1898 hasta la fecha. Cuba no es una isla pobre, Cuba es la perla de las Antillas, es una isla muy rica que ha sido empobrecida por un sistema económico fallido. O está pobre, pero está pobre. Está empobrecida, pero lo más importante que tiene Cuba son los cubanos, como tú y como yo y como los que están allá. Y sencillamente el hecho de que los cubanos en Cuba, para resolver, tengan que hacer muchas cosas que tú y yo no tengamos que hacer aquí, porque nosotros resolvemos aquí, no quiere decir que esos cubanos hay que ponerlos, hay que menospreciarlos como tú lamentablemente en el debate los has menospreciado. Si no, ¿para qué estamos luchando? Estamos luchando, hemos dado la vida, tú y yo hemos dado nuestra vida por esos cubanos que están allá independientemente de que la realidad los fuerce a hacer todos los días cosas que aquí afuera no harían. Marcelino, por un justo, por un justo vale la pena, por un justo. Pero tú no me puedes decir a mí que la sociedad cubana no está deteriorada. Tú no me puedes decir a mí que la sociedad cubana no está atrofiada. Tú no me puedes decir a mí que el cubano es una persona ni libre, ni genuina, ni honesta. La mayoría, desafortunadamente, la puedes ver tú cuando vas allí a la isla. Que tú ves, por favor, Marcelino, Marcelino, por favor, que lo que vemos de Cuba no es Cuba, Marcelino, por favor. Esa es una visión pesimista de la realidad. No, es una visión realista. Yo tengo una gran opinión de esos cubanos, de esos jóvenes cubanos músicos, por ejemplo, que están recorriendo el mundo. Por ejemplo, que en este momento le acaban de dar el premio de la Reina de Asturias a un escritor cubano. En otras palabras, no se puede generalizar. Premio, premio Cervantes a Cuba. Marcelino, tú me quieres sacar ejemplos para generalizar y no vale. No, señor, no se puede generalizar. Sencillamente, son cuestiones de opinión. Yo tengo una opinión súper positiva de mi pueblo y de mi gente y tengo una opinión muy optimista. Si no hubiera optimismo, no tendría esperanza y no podría seguir luchando. Los interrumpo. Tengo que ir a una pausa y voy a dejar el tema del embargo. Siempre se habla del embargo. Estás a favor de que se mantenga el embargo. Estás a favor del levantamiento del embargo. Sin embargo, los dos están de acuerdo en que Cuba ha habido una dictadura durante todos estos años. Mucha gente se cuestiona y ha escuchado esto. ¿El tema del embargo separa al buen cubano del mal cubano, el que es fidelista, con el que no va unido una cosa a la otra? Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta.